José Manuel Restrepo defiende a Penalco y le canta la tabla a Gustavo Petro. Su declaración es desatinada. El exministro de Hacienda desaprobó las declaraciones del presidente sobre el salario mínimo. El presidente Gustavo Petro Rego señaló este miércoles 13 de diciembre de forma vehemente a Penalco por una serie de críticas que se lanzaron sobre la mesa de negociación de concertación sobre el salario mínimo. El presidente intensificó su posición en contra de Penalco, instando a la organización a reflexionar sobre su comportamiento público. Subrayó la importancia de que los consumidores de productos que impulsan la economía gocen de ingresos sustanciales. Penalco debería recapacitar en su actuación pública. Si quieren vender en sus grandes superficies comerciales, entonces necesitan compradores con buen sueldo. Al buscar esclavizar la fuerza del trabajo del país, Penalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados, dijo Petro en su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, y añadió que, lo que más le interesa a un comerciante es que la gente tenga capacidad de pago, y eso se llama buenos salarios. La reacción de Petro fue provocada por los comentarios realizados por Jaime Alberto Cabal, presidente de Penalco en Noticias Caracol. Cabal lanzó críticas sobre las desafiantes condiciones económicas que enfrenta Colombia en 2023, instando a que este fenómeno se ha tenido en cuenta durante las negociaciones. Debido a la cruda respuesta del presidente, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió sin tapujos a Penalco y se le fue de frente al jefe máximo del partido, Facto Históric. Presidente, esta declaración es desatinada. Los empresarios hacen muchos esfuerzos por generar empleo, ingresos y oportunidades a la gente. El comercio mayoritariamente de micro y pequeña empresa enfrentó momentos muy difíciles, por ejemplo en pandemia, y salvó adelante con tenacidad y resiliencia, a pesar de las dificultades. Ellos explican buena parte del éxito del país en los momentos difíciles de Colombia, manifestó Restrepo también en X. José Manuel Restrepo, no contento con lo que dijo a Gustavo Petro Rego, también le señaló que los mensajes del mismo deben acercar y no alejar el llamado Acuerdo Nacional. Asimismo, le dio la mano a Penalco por su aceptable declaración. Es clave, presidente, enviar mensajes que acerquen y no alejen y que construyan ese Acuerdo Nacional, que debe ser con respeto siempre y con ánimo de consenso. Y es válida la preocupación de arroba Penalco Nacional de un aumento excesivo de costos laborales que motive más desempleo e informalidad. Es mejor atender ese tipo de mensajes que descalificarnos equivocadamente. Sentenció. La respuesta del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al presidente de la República generó mucha polémica en X. Algunos internautas comparten la opinión de Restrepo, mientras que otros, por ejemplo, opinan todo lo contrario de los jefe de cartera. Estimado exministro, con ese señor es perdido. Aquí tocas un paro nacional o juicio político. Él tiene una cosa clara, destruir todo lo que se ha hecho estos últimos 30 años, mencionó uno de los internautas.